Comenzando por el principio, Ismael es recordado como el hijo de Abraham y Agar, la sirvienta egipcia de Sara. El deseo inquebrantable de Abraham y su esposa Sara de tener un hijo los llevó a un camino inusual. Sara, siendo estéril, ofreció a su sierva Agar para concebir un hijo. De esta unión nació Ismael. Su nombre, cargado de significado, se traduce como Dios oye. Refleja la situación angustiosa de Agar en el desierto y cómo Dios escuchó su súplica estando a las puertas de la muerte. Pero el nacimiento de Ismael no sólo trajo alegría al hogar de Abraham, también introdujo tensiones y complicaciones en la familia. Profundizando en las promesas divinas que rodean a Ismael, encontramos el libro del Génesis 16.10, donde un ángel le asegura a Agar que su descendencia será innumerable. También en Génesis 17.20, Dios mismo promete a Abraham que Ismael será bendecido y se convertirá en una gran nación. Estas bendiciones, sin embargo, se complican cuando consideramos la historia más amplia de Abraham, Sara y la promesa de Dios de que tendrían un hijo juntos, Isaac. Ismael, a medida que crecía, experimentó momentos de rivalidad y tensión, en particular después del nacimiento de Isaac. Las narraciones bíblicas mencionan que después de un incidente en el que Ismael se burlaba de Isaac, Abraham tomó la difícil decisión de enviar a Agar e Ismael al desierto. En medio de la desesperación, nuevamente Dios interviene, salvando a Agar e Ismael y reafirmando la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. Así, Ismael prosperó, se convirtió en un experto arquero, y en el desierto de Parán encontró su hogar. Con el tiempo, se casó y tuvo doce hijos, que se convirtieron en príncipes de sus tribus. Esta promesa se cumplió, alineándose con las palabras dadas a Abraham sobre la gran descendencia de Ismael. La presencia de Ismael en las Sagradas Escrituras se extiende más allá de la Biblia. En la tradición islámica se le da un lugar de honor como profeta y se le atribuye, junto con Abraham, la construcción de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Los descendientes de Ismael, ampliamente aceptados como antepasados de los árabes, han ejercido una influencia significativa en la historia y la geopolítica. Esta línea de descendencia ha desempeñado un papel en la identidad y el sentido de propósito de muchos pueblos árabes, uniendo a diversas culturas y tradiciones bajo un linaje común. Pasando de las páginas de la Biblia al Corán, Ismael es también una figura reverenciada en el Islam. A diferencia de la tradición judeocristiana, donde Isaac es considerado el hijo de la promesa, en el Islam es Ismael quien tiene este papel destacado. Esta distinción se destaca en el relato del sacrificio. Mientras que la Biblia relata que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, el Corán sostiene que fue Ismael quien estuvo casi en el altar del sacrificio. La importancia de Ismael en el Islam se subraya aún más con su asociación con la Kaaba en la Meca. Junto con Abraham se cree que Ismael desempeñó un papel crucial en la construcción de la Kaaba. Este santuario situado en Arabia se convirtió en el epicentro de la fe islámica, un punto de convergencia para millones de musulmanes que realizan la Hajj, o peregrinación como uno de los pilares del Islam. Los descendientes de Ismael, conocidos en la tradición bíblica como los ismaelitas, se establecieron en regiones que abarcan desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. Estas caravanas ismaelitas, con el tiempo, se asociaron con los nómadas del desierto, y su nombre se convirtió en sinónimo de pueblos desérticos. En el entramado histórico, las narrativas sobre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, así como los descendientes de Abraham a través de su otra esposa, Cetura, a menudo se entrelazan. Historiadores sugieren que pudo haber habido matrimonios mixtos entre estas líneas, fusionando sangre, costumbres y tradiciones. Esta interacción y mezcla puede haber dado lugar al uso indistinto de las designaciones ismaelitas y madianitas en textos antiguos. La influencia de los descendientes de Ismael se manifiesta aún más en la actualidad en el mundo árabe. Muchos países del Oriente Medio y el Norte de África consideran a Ismael como su patriarca común. Estas naciones, ricas en cultura y tradición, ven su historia entrelazada con las narrativas bíblicas y coránicas de Ismael. La relación entre los descendientes de Isaac e Ismael, es decir, judíos y árabes, ha sido una fuente de fascinación, especulación y lamentablemente, conflicto. Esta tensión, que algunos rastrean hasta los tiempos bíblicos, ha definido en gran medida las interacciones geopolíticas en el Medio Oriente. El Corán, al igual que la Biblia, es un espejo de estas relaciones complejas. Mientras algunas escrituras piden la fraternidad entre judíos y musulmanes, otras instruyen la defensa contra aquellos que se oponen al Islam. La divergencia en las narrativas sobre quién fue el verdadero hijo de la promesa, ha añadido una capa más al misterio y al debate. Al rastrear la vida de Ismael, desde su nacimiento hasta su legado moderno, se destaca la profundidad de su influencia. Las religiones, las tradiciones y las naciones todavía sienten su impacto, recordando las promesas hechas y las relaciones formadas. El eco del pasado de Ismael e Isaac resuena en las tensiones actuales del Medio Oriente, pero hay que ser claro, la hostilidad moderna entre árabes y judíos no se puede simplificar a una rivalidad ancestral. Las raíces de la actual discordia tienen su origen en hechos históricos más recientes. En 1948, las Naciones Unidas establecieron el Estado de Israel, dando a los judíos un hogar en una tierra habitada en gran parte por árabes, en particular los palestinos. Esta decisión provocó tensiones que desembocaron en conflictos armados. En menos de 24 horas después de la creación del Estado de Israel, las Naciones Árabes vecinas se unieron en un intento de retomar esa tierra. Aunque no tuvieron éxito, esta guerra dejó heridas profundas y un legado de desconfianza que perdura hasta el día de hoy. El Corán y la Biblia, a pesar de sus diferencias, tienen en común la reverencia hacia Abraham. Sin embargo, hay aspectos de la tradición que divergen. Mientras que para judíos y cristianos, Isaac es el hijo de la promesa, para los musulmanes ese legado pertenece a Ismael. Esta discrepancia, aunque pueda parecer menor, ha influido en las interpretaciones religiosas y ha contribuido al conflicto en cuanto a quien tiene el derecho divino sobre ciertos territorios, en particular la tierra santa. Jerusalén es el epicentro de este conflicto religioso y territorial. Para los judíos es el lugar del antiguo templo de Salomón, mientras que para los musulmanes es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Esta ciudad, sagrada para ambas religiones, ha sido una fuente constante de tensiones. La mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para el Islam, se encuentra en lo que los judíos llaman el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Cualquier intento por parte de una religión de afirmar el dominio exclusivo sobre este lugar sagrado, tiene el potencial de desencadenar graves conflictos. Si miramos el mapa, el pequeño Israel se encuentra rodeado completamente por naciones árabes árabes más grandes como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. La relación ha sido tensa, complicada aún más por las creencias religiosas. El Islam, con su profundo sentido de hermandad entre los musulmanes, a menudo ha reforzado esta hostilidad hacia Israel. Pero es esencial no generalizar. No todos los árabes son musulmanes, y no todos los musulmanes son árabes. Además, no todos tienen sentimientos negativos hacia los judíos o Israel. Hay innumerables historias de amistad, de colaboración y de coexistencia pacífica entre individuos de estas comunidades. Aunque las narrativas de conflicto a menudo dominan los titulares, hay muchas más historias no contadas de unidad y cooperación. Ismael, conocido en las escrituras por su valentía, fue profetizado en el Génesis 16-12 como un hombre salvaje, cuyos descendientes, identificados como las naciones árabes, mantendrían un estado de beligerancia con sus vecinos a través de los milenios. Los conflictos con el linaje de Isaac están presentes en las profecías bíblicas concernientes a los últimos tiempos, como una perpetuación de la tensión existente desde tiempos ancestrales. Las escrituras destacan el papel de los descendientes de Ismael en los eventos de los últimos días. Desde hace más de cuatro mil años, el legado de Ismael, esencial en las tres creencias abrahámicas, pervive incluso hasta nuestros días. Por nuestra parte, como creyentes, sólo podemos hacer como dice el Salmo 122, 6, pedid por la paz de Jerusalén.